¿Estás feliz? Erdan encontró gorritas. Paramos en Buc-ee's. Que no hay como pasar por Buc-ee's y no parar. Babe, ¿quieres desear para tu oficina? ¿Cuál? Bite my bass. Pero es para gente que hace fishing, ¿no? Obvio. Por aquí hay una gorra. Una... Les voy a llevar a Ali y a Liam estas little baskets para que puedan agarrar huevitos en Día de Pascuas. Ahorita les muestro. Me encantó. ¿Tú no vamos a agarrar huevitos en el Día de Pascuas? No, babe. Creo que en la iglesia, ¿no? Vamos a... Vamos a la iglesia. Pero tienen demasiadas cosas. Mira. Me encanta este top. Mira, I love you too and back. Sí. De todas las colores. Todas setentosas. Te voy a comprar esa para... México. Para México. No está mal. Sí. Oh, y miren. Le estoy comprando... Bebé, muestra las galletitas que le vamos a llevar a Bella. Yo quiero esa toalla. Son... Pero en México... ¿Para México? Ellos te dan toallas en el hotel. Para mi uso allí. Para... Para mi uso diario. Tienen demasiadas cosas. Tienen demasiadas cosas. Tienen una marca. Sí. Boxers. Te voy a comprar boxers de... ¡Wow! Hasta leggings, Hernán. Claro, ¿qué te pasa? Este... Este little beaver. ¿Cómo es el beaver en...? ¿Estos son de mujer? No. No. Estos son de mujer. Lo mejor de todas es que venimos tan temprano que no hay nadie. Ay, me encantan estos chiquitos para mis bebés. No caben ahí todavía. Están muy chiquitos de... Sí. No, están muy grandes estos. Es verdad. Y ya ahorita... Este... Viene el calor. Miren. Miren, aquí venden de las cositas que metes en el... Que tienen como arroz. Metes en el microondas. Para cuando tienes cólicos. Worm in a microwave. Yo tengo uno de estos. Katy me regaló y lo utilizo demasiado. Miren este bubo. Les agarré uno de estos. Para hacerles el Easter basket. Baby shark. Baby shark. Como her. Como que warming my gourds. Este es el que me... Te pido que me calientes para... Para los cólicos. Tiene arroz adentro. ¿Sabes? El buhito que yo tengo. Que vaya marjada. Mira. Oh my goodness. Mi vela. Qué hermosos. Oh my God. Para Gaby. Baby. Si fuera amarillo. Oh. Qué cute. Oh my God. I love this. ¿Qué es esto? Para lavarles las patitas, baby. No te grabo. Si. Estos si es que se llenan de... Yo lo vi en Instagram. Si se llenan de lodo. Pones agua aquí. Y esto suavecito. Les metes y le sacas la patita. And then you empty this out. No. Mejor la doy yo. Si, ya sé. Oh my God. It's a little. Oh, mira esto. Esto que cute. Pero ya no sé si es que a Lilian toman de esto. Creo que ya tienen sus vasos establecidos. Y toda la parte de allá es cosas de casa. Pero comienzas como hagamos un cashier. Mira. Está buena la cosa. Tienen un letrerito. Este de aquí. Aquí creo que lo puedo apuntar. Coño, con esta lentitud. No, no se ve bien. Bueno, la cosa es que... Nos pueden... El cajero gana entre 14 y 16 dólares la hora. Mantenimiento o car wash de 15 y 17 dólares la hora. ¿Quién es un team leader, though? ¿Cuántos años tienes que estar? Por ejemplo, yo lidero nuestra familia de tú y Vela. Yo soy el líder. Entonces, por esa razón, me deberías... Pagar 21 dólares la hora. Pagar 21 dólares la hora. Y el management trainee, 25 y para arriba. O sea, que el manager, ¿cuánto ganará? ¿No? Pero, para mí, ese no es el beneficio. El beneficio es que tienes tres semanas pagadas. For a wonk, dijo. For a wonk. Es que Phoebe, de Friends, dice que... I'm even getting a for a wonk. I don't know what it is for, but it's great. For a wonk. Y healthcare, está bueno. Y tres semanas off comenzando. Comenzando, Hernán. Tres semanas off comenzando. A mí me tocó trabajar cinco años para que me den dos semanas pagadas off. No, yo empecé con dos y... Yo comencé con una. Cuando cumplimos cinco, me dieron una más. Pero puedo comprar. Pero le digo, Hernán, porque salimos y vemos este letrero aquí de Bucky's. Y le digo, Hernán, nadie te va a estar llamando a las tres de la mañana a decir, Ey, señor, tiene que monitorear un break ahorita mismo. Parece, parece, parece. La verdad que no está... Nada mal. No está mal la vaina. O sea, ya va... Obviamente Hernán gana más, pero también tiene muchísima más responsabilidad y un millón por ciento más de estrés. Aquí en Bucky's vienes, trabajas tus 40 horas... Pero vamos a ponerlo de esta manera. Cobras tú. Ponte que yo gane 100% más o más. 200% más. ¿Cuánto coño más ganaré? No sé. Pero... Mucho más. Pero... Bueno, babe, lo que pasa es que tú y yo no necesitamos más. Escúchame, baby. Déjame terminar mi punto, por favor. Es que Hernán y qué. Te alteras, baby. Yo gano 2% más. Baby, ganas mucho más, pero tu nivel de estrés es mil veces más grande. Pero, baby, escúchame. ¿Puedo terminar mi punto? Sí, sí. Ok. Que yo trabajo 80 horas a la semana. Entonces, lo que yo gano en realidad no es lo que yo gano. Ya, es verdad. Si lo dividimos por horas. Sí. Ya, porque tú eres salario. No, más bien si lo divides a las horas que ganas, terminas ganando menos que eso. ¡Capaz! Eso es lo que digo. Sí. Porque hay veces que trabajas mucho más que eso. Ni 80 horas. Exacto. Cuando monitoreas todo el día. Exacto. Y es que trabajo... No, bueno, pero también hay semanas de que no trabajo mucho. ¿Verdad? Entonces, de esas semanas, trabajas en tu oficina y las que trabajas bastante te vienes acá. Porque hay semanas que, o sea, yo estoy en mi computadora, pero si no hay mucho trabajo, y ese es el beneficio de mi trabajo, que cuando no hay trabajo, mi jefe no le importa. Igualito te paga, pues. A él no le importa. O sea, contarle que nosotros estemos listos y pendientes y alertas cuando llegue el trabajo, eso es lo que importa. Pero sí, hay semanas que yo he estado trabajando en la casa, más bien en los proyectos de la casa. Sí. ¿Será que todo compensa al final? Por eso sirve este tipo de cosas. Al final del día de hoy le tengo que llamar a gracias a Dios por mi trabajo, listo. Sí, eso sí, totalmente. Yo creo que yo me estreso más por el trabajo de Hernán que Hernán por su propio trabajo. ¿Por qué? Sí, no sé por qué. Porque no me gusta verte tan estresado. Tú no tomas tu trabajo de la mejor manera. Bueno. So sorry. Sí, yo entiendo. Pero eso me estresa a mí, verte tan, con tanta presión. Por eso yo digo que es mejor tener uno su oficina. Tranquilo, no pasa nada. No, no es por la oficina, porque tú tienes tu oficina, pero simplemente el día completo. Por eso, y verme, por eso te digo, estoy diciendo que... Ah, irte a tu oficina. Exacto. Sí, Hernán no creo que pueda trabajar desde la casa, especialmente en su trabajo. Yo puedo trabajar desde la casa, pero la que te estresa es a ti. No, porque tú, tú, como estás en la casa, no sales de tu oficina y vienes a la casa, incluso después cuando estamos... Sí, yo creo que de todas maneras mentalmente no es bueno eso. No, cuando estamos como que cenando o whatever, tú cuando estás estresado del trabajo, estás con otro semblante, estás en el celular, estás pendiente, estás corriendo a cada rato a tu computadora, o sea, porque está en la casa. Entonces, es como que no es de que simplemente las horas que estás trabajando, es todo el día pasas estresado, en malas, no hay cómo decirle nada, no hay cómo entrar a la oficina. Y eso, sí, a mí me estresa muchísimo más que a ti, pero ya esa es tu forma de trabajar, pues. Hernán, cuando está en un proyecto especialmente como que dedicado siempre es así, como que se estresa mucho y toma la responsabilidad no solamente de él, sino de todo el mundo. O sea, él quiere responder por todos y hacer por todos. Está bien, pues. Por eso has pasado todos los altos y bajos que han votado a todo el mundo y eres de los que siguen ahí, pues. A mí me parece eso. No, pero es que, ¿tú sabes cuál es? Eso dijo Colin. A mí Colin me dijo como que, you need to be really proud of him. No, el único lema que yo veo y es que, tú te pones a ver, hay mucha gente, o sea, yo trabajo con gente estudiada, grabada, bueno, hace... Gente muy preparada. Gente muy preparada. Ve, pero la gente, me he dado cuenta que mucha gente no le importa hacer lo correcto. A ver, pues no estoy diciendo que hacerlo mal, sino que simplemente como que con tal de que... Hacer lo mínimo. De marcar el checkbox de que está completado, ya hice mi parte del trabajo. Totalmente. Y yo con esa vaina, a mí no me da la cabeza. No me da, no puedo hacerlo así, no puedo. Hernán, ¿es al mil por ciento o no hago nada? Está bien. Es que no tiene sentido, ¿no? Está bien. Te están pagando, te están pagando mucho dinero por tu trabajo. Sí, está bien. Y tú vienes a hacer una vaina de los coñazos. Sí. No. Y es que es lo que te requiere. Sí. Lo requerido. ¿Por qué crees que esa gente que hace lo mínimo también tiene trabajos? Porque mucha gente es así. También hay mucha gente como tú. Pero tú eres así. Tu papá es idéntico a tu. Sí, pero... Bueno, pero te das cuenta la gente... A los que han ya... Desafortunadamente a los que han dejado, no todos. Claro, sí, sí. Es que es muy general. Porque de los 10 que votaron por el COVID, a lo mejor 5 o 6 eran como te estoy diciendo así de que, bueno, vamos a hacer las cosas por hacerlas y ya. Y los otros 4 o 5 si eran fajados pues. Pero ese es mi punto. O sea, hay mucha gente que es así como que, bueno, vamos a... Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Lo mínimo. Y tú te das cuenta y la gente... Eso es lo que te digo que me dijo Colin. Que la gente que está en management, tú crees que no lo ven, pero lo ven y se dan cuenta de quién... No, yo sé que lo ven, obviamente. Quién da más y todo eso. Colin es una persona que trabajó para Halliburton. Es el tío abuelo de Alice. Y él estuvo en una posición muy alta. Ejecutivo, sí. De ejecutivo, o sea, ya casi casi en el top top. Y cuando fuimos a visitarlos a Montana, hablábamos muchísimo de trabajo con Hernán y yo le decía a él que a mí me frustra lo tanto que lo hacen trabajar. Y él me dijo como que así es. No, Hernán no es el único. Obvio, yo sé eso. Pero él me dice el hecho de que Hernán ha estado ahí por todos los... O sea, highs y lows que ha tenido la compañía y todavía sigue ahí en la posición que tiene. Ah, incluso tú has tenido ascensos porque ya te han cambiado. Me dijo, you should be really proud of him porque no todo el mundo pasa por eso. Hay mucha gente que han recontratado. ¿Verdad? Pero a ti nunca te han dejado ir. Entonces, nada. Bueno, es diferente tipo de personalidades. Y yo soy igual. Yo también trabajo demasiado. Pero yo siento que lo justifico porque yo digo y que, ay, es mi compañía. Y es como que yo tengo que dejar que Hernán dé el mil por ciento del también así. No sea su compañía, pues. Pero yo no siento que me estreso tanto como Hernán. No, sí me estreso. Sí me estreso. Dios mío santo. Sí me estreso. Bueno. X. Punto es de que no sé por qué comenzamos a hablar de esto. Estamos en their road trip por mi cumpleaños. No es mi cumpleaños. Hasta el primero. Es que me van a, no sé si es que subo esto antes y me vayan a decir feliz cumpleaños. Porque no es. Es el 5 de abril. Hoy es 30. 31. Es 30. 30 de marzo. Pero, este, Hernán me estaba preguntando como que qué quieres que te des de cumpleaños y demás. Y yo le dije nada. Lo único que quiero es de que te tomes un día libre. Eso de nada es paja. Eso de nada es mentira. O sea, nada de regalo un regalo como. Porque me vas a comprar algo. Sí, sí vamos a comprar cosas para la casa. Bueno, el punto es de que le dije como que no quiero que me compres nada específicamente para mí. Lo que quiero es tomar un día libre e irnos a una feria que lo hacen en un pueblo que se llama Round Top aquí en Texas. Y tienen dos veces al año ferias de cosas de antiques. O sea, antigüedades que traen de Europa. También vi un lugar que trae muchísimas cosas de Asia, de todas partes del mundo, de hecho. Pero la mayoría son de ahí. De estos dos lugares, de Europa y Asia. De diferentes lugares. Y es todo como que muchas cosas hechas a mano. Otras cosas son de aquí de Estados Unidos, pero desde hace muchísimo tiempo. Por eso son antigüedades. Y quería darnos una vuelta y ver cositas para la casa. Porque he visto algunos vlogs en YouTube de que hay cosas súper lindas. Pero bueno, y todavía no sabemos cómo vamos a decorar. Sí, no, no. No vamos a comprar nada como que grande. Pero por ejemplo, me traje las medidas de la mesa de comedor. Por si encontramos alguna que nos vaya bien ahí. Y otra cosa que podríamos comprar si encontramos algo bonito es las banquitas chiquitas para la isla. Exacto. ¿Cuántas? Ahí caben bastante. Depende de cuánto. Es una isla de nueve pies. Entonces depende de qué tan anchas las encontremos. Otra cosa que me encantaría ver. No es necesario, pero quiero reorganizar mi oficina. Entonces me encantaría ver que si un escritorio como antique para mi oficina. Si es que no tengo un escritorio, así que no es necesario. Pero si es que hay uno como que, bueno, me gustaría ver eso. ¿Qué otra cosa me di? Ah, quiero una mesita para la entrada. Que he tenido en mente una de Restoration Hardware que la amo. ¿Una qué? Una mesita para la entrada de Restoration Hardware. Pero obviamente en Restoration Hardware todo es un poquito más caro. Entonces quiero ver como que cuáles son las alternativas. Porque los muebles en sí de buena calidad son caros. O sea, los muebles que son de madera. Sí, pero aquí, en ese lugar específicamente, es muy caro. En Restoration Hardware, sí. Pero por eso quiero comparar, quiero ver qué otra cosa. Bueno, entonces, punto es de que ese es el viaje que vamos a hacer hoy. Pasamos por Starbucks primero comprando un cafecito y como vieron paramos en Bucky's. Oh, les voy a mostrar. Esto... Y vamos a comer barbecue. Aquí, no. ¿Mejor aquí? Nathan's barbecue, no. Ok, les compré las cosas más adorables. Quiero hacerles unas canastitas por Pascuas a Ali y a Liam. Entonces, les voy a comprar huevitos y les voy a poner... Pero es que, ¿qué les puedo poner adentro? Porque como que a Emily no le gusta que le den mucho caramelo a Liam. Bueno, ponle espinaca. O sea, ¿qué? Si no le vas a poner caramelo, ¿qué más se va a comer? Sí, creo que le gusta... Ponle su vaina. No sé qué le guste, pero bueno. Punto es de que les compré estas... Les compramos estas canastitas. Esta para Ali, que es como una conejita. Y como andan obsesionados con el Baby Shark, entonces compramos un Baby Shark, que es un tipo... Baby Shark. Y está súper suavecito. ¿Sabes? Deberíamos llamarla ya con esa vaina. Ah, tú dices. No le dejamos. Es verdad. Le compramos unas galletitas a la gorda. A la conejita de Bella. Y para Liam le compré lo mismo. El muñequito y una de un pollito. Lo que me gusta es que son fáciles de limpiar. Por dentro son como de esto. Y también, como están tan chiquitos, les puede servir para toda la... Para mucho tiempo. Entonces, eso les compramos a los chiquitines. Y... Y Hernán se compró estas gorras para el papá y para él. Que están súper cute. Dice, don't mess with Texas. Don't mess with Texas. Eso es como un dicho que tienen aquí los texanos. Que dicen que no te metas con Texas. Métete con quien tú quieras, pero no con Texas. Bueno, eso dicen porque son de Texas. Pues podrían decir en cualquier estado. No te metas con... Exactamente. Wyoming. No te metas con Idaho. Veo, hay una pregunta. No te metas con... Hablando de Wyoming y de allá. ¿Dónde queda Wyoming? Así, así. No sé con quién está... No. Así y acá. Claro, porque para acá es California y todas las... Estoy mal. Como quien ha visto el episodio de Friends donde les hacen... Eh... Hacen este... Día de Thanksgiving. ¿Cómo es? Día de acción. Día de gracias. Y dicen... Si es que no puedes nombrar todos los estados, no comes. ¡Coño! Y les dan tiempo, ¿no? Me acuerdo con qué tiempo es. El problema es que a mí se me va a venir un estado de Venezuela. Ya. Y entonces nadie puede, Hernán. Todos, todos, nadie puede. Y entonces Mónica dice... Nobody cares about the Dakotas. Porque se olvidó North Dakotas. Y San Dakota. Yo... A mí me los hicieron... Ese es el problema de aprenderte cosas de memoria. A mí me los hicieron aprender de memoria. ¿Aquí? Aquí, claro. Y yo me olvidé. Yo me acuerdo de los más grandes y de los neighboring states, pero no de todos. Eso sí, no. No voy a mentir que me los voy a saber todos, no. No me lo sé. Ya llegamos. Ah, ahorita les muestro la entrada. Hernán me va a construir algo así en mi closet. ¿No dijiste? No, te lo compro aquí una vez. Miren, me encanta el hecho que es como que el mueble abajo más ancho. Y tiene demasiados cajones. Y Hernán me dice que... Imagínense todo esto para mis zapatos. Me vas a construir uno así, pero con los frentes... Te voy a comprar esto. ¿Cómo? Esto va a ser más barato que construir de uno. ¿Tú dices? Sí. Cuesta... En total lo venden por partes. Entonces, en total son 10 mil dólares. Pero esto es madera de... O sea, madera, madera. Cuatro mil. Este es mil. Hasta la escalera tienen. Y la parte de abajo también son otros cuatro mil. Cuatro y cuatro... Sí, baby, cuesta más de 10 mil. Sí. Pero estuve cerca sin saber. No puedo. Mi budget era 10 mil. Huele a madera pura, literal. ¿Esto era una registradora? Sí. A ver, pues. Abre. ¿Cómo le abro? Tienes que saber de la clave, baby. No sell. Qué recho. Ay, Dios. No quiero tocar esto porque... ¿Cuánto cuesta? Miren la vajilla. Perdón, me dice que están locos. 110. Este, 200. Todos son antiguos, baby. Yo creo que es el set, baby. Cuesta siempre dejo a ver. ¿Tú dices, o sea, todo esto? No. Mira, napkin rings. O sea, qué locura. Qué locura. Ok, miren, aquí es donde estábamos. Se llama The Big Red Barn. 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 Y... Ah, no les filmé la mesa. Nos encantó, nos encantó, encantó, encantó. Una mesa para el comedor de 1800, de los 1800. Y súper cool, o sea, es que es un antique, como que ya no hacen de esas mesas. Era, se transformaba en silla. Pero no solamente en una silla, en un como trono. Sí, sí, en un trono. Pero increíble, sino que estoy, o sea, es literal como unas tres pulgadas un poquito más ancha de la que queremos. Sí funciona, sí podría funcionar. El problema es de que sería un poquito incómodo cuando hay gente sentada y, digamos, queremos pasar a la lavandería. Pero no sé cuándo se ve. Pero si se llega a dar, vamos a decir, ¿y qué? Que la di ya. Que la di ya. Bueno, entonces nos dimos como una vuelta. Hernán se enamoró de un... Como una pintura. No es una pintura, un letrero. De... ¿qué año era? 1942. 1942 de la guerra, cuando estaba Estados Unidos en guerra. Y... Yo tengo la foto, bebé, ahí la cual pone. Ah, sí. Y yo le digo, Hernán, ¿dónde vas a poner eso? Porque en la casa afuera no vas a poner eso. Pero dijo que quería para su oficina. Entonces le dije, ¿por qué no lo compras? Pero Hernán, nunca es de comprar nada así. Siempre se... Espera un rato, pero... A lo mejor hay algo mejor, bebé. Ajá. A lo mejor vamos a ir a ver otros lugares. Entonces, una amiga... Eh... Que vino acá con el esposo. Me recomendó un montón de lugares. Qué fastidio que me manché. Y... Entonces queremos ir a ver como que primero esos lugares. Y ya. Sino que es difícil gastar tanto por una decoración. Quizá por muebles. Como la mesa no me pareció que estaba tan cara. No, no está mal. Sí me pareció que estaba cara, pero no. No, pero por Dios, claro. Era una mesa de 1800. Exacto. O sea, es una... Madera de verdad. Olía. Literal. Olía. Se veía el pino. O sea, literal. Y tenía todas como que las imperfecciones de que ha vivido tantos años. Ella. En toda su grandeza. No, y la puedes... O sea, si no te gusta el color, se puede pintar, bebé. No, pero a mí me parece que para dañar un antique, o sea... O sea, esa está pintada, bebé. Yo creo que está pintada. ¿Tú dices? Sí. Bueno. No sé. Punto es de que ahí hay como que muchos vendors. Y... Y tienen como cada uno sus puestitos. Ahorita vamos a ir a una tienda, tienda. Mejor las agarro. ¿Cómo se llama el lugar al que vamos ahorita? Market Hill. Así me dijo que se llamaba. Déjenme lo veo. Es una tienda que se llama Market Hill. Y de ahí me recomendó ir a The Compound. Déjenme ver. Sí, Market Hill. ¿Lo encontraste? Sí. No, pero estaba viendo estas casas. Ok. Miren lo que quiere Hernán. Hernán y que compremos este animalito. ¿Qué? Y que quiere para cuando los invitados vengan en el tray ponerle un drink aquí. Coño, ahora sí no tengo internet. Yo no tengo internet. No, yo tampoco. No. No. No hay señal. Bueno, visible. No tiene señal en Round Top. Oh, oh. Oh, oh. Ok. Este es el lugar que nos recomendó nuestra amiga primero, Market Hill. Dijo de que aquí primero. No sé por qué aquí primero, pero vamos a ver. The Arbors. Nos podemos también cruzar, ¿no? Claro. Se ven cosas súper lindas para allá. Antica Collection. Paul Mitchell Company. Ok. Me gusta de que igualito, o sea, sí se ven muchos carros, pero sí hay donde estacionar. No es como que un lío para estacionar. Al frente vamos a estacionar. ¿Te crees que ahí podamos estacionar? Sí, no. No dice que no. Esto es lo que le gusta a Hernán. Hernán, vinimos a... Ah, ya les mostré. Miren esta. Esta sí me gusta. Texaco. ¿Está vendido el carrito? Hernán, un phone booth. ¿Dónde? Este. El carrito está vendido, ¿o no? El carrito está vendido, ¿está vendido el carrito? Es muy caro. ¿Qué locura no que Coca-Cola, obviamente... Son coleccionales. O sea, la gente colecciona esto. Claro. No, pero digo como que Coca-Cola ya una vez que los vendió inicialmente ya no puede ganar más. Ahora que son antiguos. Oh, obvio. ¡Miren todas las vaquitas y toros! Pobrecitas, bebé. Están felices. ¿Qué te pasa? Míralos. Están chillin. El clima está hermoso. Pero no saben lo que les viene. Bueno, eso sí. Pero sí. Están chillin. Miren estos jarrones. Qué hermosos, pero... Ouch. Ok, bebé. Continuemos nuestra búsqueda. Tienen demasiadas cosas. No estaba equivocada para nada. Este lugar sí está mucho más caro. O sea, los precios. Pero también es mucho más bonito. Sí. O sea, tienen arregladas las cosas. Aquí afuera no, pero adentro incluso me da como que pena sacar la cámara porque todo está como un... Una tienda de... Una tienda, pues. Pero tienen cosas muy lindas. Vamos al otro lado. ¿A este lado? Sí, a ella. Ok. No, 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 no. Pero tienen de todo, de todo, de todo. Alfombra. Ven, follow me. Ok. Miren esto más. Todo bastante. Está bella. ¿Cuál te gusta más de esta o la otra que vimos? Quítale. Creo que la otra, bebé. Sí. Sí. Sí, yo también. Creo que la otra es como que el balance perfecto entre rustic y no tan rustic. Y no tan... Y un poquito más moderno. Exacto. Y la otra no les mostré en el blog. Sí, bebé. Estoy de acuerdo contigo. Miren todo esto. Oh, my goodness. Se me acabó la batería cuando estaba contándoles de que llegamos a un lugar muy bonito. Sí. Ya. Solo necesitamos que Hernán se ponga de buen humor para continuar con el viaje. Hernán dice... ¿Sabes qué me pone de mal humor? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo que estoy de mal humor? Estás de mal humor. Estás de mal humor. Cuando se chocó... No se chocó. Se encontraron dos carros. Y... Y le tocó regresarse. Estaba de mal humor. Ya va. Estamos lejos del restaurante. Pero todo es... Cuidado. Pupu. Hay demasiado pupus por todo lado. Pero... En realidad... Ah, y hay un bar. Mira, te puedes tomar una bebida. Ya. Llegamos al lugar. De Don Mora. Ok. Y encontramos dónde vamos. Es allá. Local Roots. Parecía que va a llover, pero no. Ojalá no. Pero el clima está rico. Como que no está ni caliente ni frío. Antiques and Design. Pero se ve cariñoso ese lugar. Donde no hay mucha gente. Bueno. Mira, y te sirven. Hay un trago para entrar. Ok. Estamos en un lugar que se llama The Access. Ah, no les conté que lo de encontrar comida fue un fallo total. O sea, fallo extra. Esto es todo lo que yo quería beber. Ah, ok. Agua. Este... Hernán encontró estos de Stools que me gustan. Me gustan. Pero deberíamos preguntar si es que tienen... Necesitamos por lo menos cuatro. Tenemos un nine-foot island. I think five. Yeah, maybe five. Mira, y tienen hasta un little matching bench. Si ves ahí arriba. ¿Y qué? Hey, I'm gonna send you a... Ya, I don't know. ¿Puedes decirme si hay un... ...de store? Mira, este foosball table. ¿No lo quieres? I don't know. I would love it, but I hate that. Eh... Estas son para decorar, babe. Mira. No. No, no. Me gusta más del piel. El... ¡Ih! Una araña. ¡Oh! Está bastante bonito. Esta tiene mucho. Sí, esta tiende súper cool. Preguntemos si de esos... Aunque podemos seguir viendo, ¿no? Porque... Mira, baby. Las puertas para tu closet. ¿Dónde? Aquí están. Eso no, no entra. La mitad de ese es mi closet. Por eso. El resto que saca para el techo. That would be cool, actually. Encontramos la mesa perfecta para nuestro comedor, pero era muy grande. Entonces no es perfecta. Mira, en negras sí me gustan, babe. Todos esos bols, los quiero todos. Y no están caros, ¿viste? ¿Qué le pasó a mi pelo? Hay mucho viento. No, bebé, yo no lo quería mencionar porque no quería que te enojes, bebé. Oh, ok. Hay calor. Hay calor. No es mi calor, humedad. Eso es, es humedad. Encontramos un sofá que nos encantó. O sea, hubiéramos dicho como que aquí... We're ready to buy. ¿Cuánto es? No me digas. Lo quiero. Lo compro. No, bueno. Hay limitado, ¿no? Pero vendido. O sea, la única pieza que a los dos, porque es bastante difícil que Hernán y a mí algo nos encante. Generalmente es tipo como que yo tengo que convencer a Hernán o él me tiene que convencer a mí, pero esta los dos lo vimos y que, wow, ¿dónde firmamos? Y el señor y que está vendido. Y yo, no, quiero llorar. Pero de ahí encontramos algunas cositas tipo decorativas, bellas, pero lo que me dice Hernán, es verdad, eso no es ningun... O sea, las cosas decorativas las podemos ver después de... Necesitamos las cosas grandes. Necesitamos la mesa, necesitamos esa mesa de la habitación, necesitamos un sofá. Ya, los barstools, este... Bueno. Ahorita estamos regresando. Estábamos en un lugar que se llama Exes... Es que es muy grande todo esto, Hernán. Es imposible como que... O sea, estamos yendo a los lugares que nos han recomendado y que tienen mejores reseñas, pero esto literal, si quieres ver todo, necesitas una semana entera. Ahorita estamos yendo a The Compound. ¿A The Compound? No, el anterior. El que es como más grande. Que vimos y está como que repleto, o sea, hay muchísima gente ahí y vamos a ver qué tal. Sino que estos cierran a las 5, entonces tampoco es que hay mucho, mucho tiempo, pues. Y como tienes que caminar, pierdes o se te va una hora fácil en uno de los lugares. Y como les mencioné, la comida fue un fracaso total porque son... Es un pueblo tan chiquito y los restaurantes son tan pequeños que en los dos tienen a una persona cocinando. Y tienen reseñas increíbles en Google y todo, pero fácil nos íbamos a demorar unas dos horas ahí. Demasiado tiempo. Porque entramos y ninguna de las mesas que estaba sentada tenía comida. Y había una línea de espera de como 40 minutos y nosotros de que... No, no está lista aquí la gente para recibir a casa. Para tanto. Para tanto, sí. Exacto. Pero hay cosas espectaculares, like. ¿Y esto qué coño es aquí? No sé. Pregunta. Nos gusta. ¿Cómo te dirías de que hacer para dibujar aquí? Ay. No sé. No, yo no sé. Nos encantó esta mesa. Pero no sabemos si es que va a ser muy chiquita. Ahí dicen las dimensiones, babe. ¿En la mesa? No. A ver. No. No. Great. Pero me encanta el color. Y eso también me gusta. Creo que un poquito muy oscura para mí. Este también me gusta. Este sí me gusta, pero este es como bar, ¿no? Está vendido. Oh, sí. Todo esto es lo vendido. Sí. Yeah. Ok, vamos a ver un baño. Pero esa me gusta, like. Sí, a mí también me gusta bastante. I actually think de que más o menos del couch de nosotros sería un poquito más largo que este. Y este se ve casi de, you know, y de ahí las dos sillas serían más o menos algo así. Vamos a poner una silla en contra de la ventana. ¿Ah? Sí. No, no, solamente te estoy... No sé cómo vamos a posicionar las sillas exactamente. Sí, eso te lo juro que todavía me tiene así como... Pero estoy solamente relacionándome el tamaño de la mesa. Sí. Y eso es lo que está bien. Muy temprano vamos a encontrar. Miren cómo toda la gente trae sus... O rentan camiones para poderse llevar todas las cosas que compran. Oh. Vamos saliendo como al último lugar que queremos ir, que se llama Blue Hills. Pero definitivamente en este lugar tenían de las cosas más cool, pero todo estaba vendido. Todo, 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 todo lo que nos gustó, vendido. Se llama Marburger Farm. Y es gigante. Pero... Mira, tienen una en fall. October 26th to 30th. Y de ahí al 2 de abril. A lo mejor podemos venir a octubre entonces. Yeah. Tenían cosas muy cool. Sí. Muy, muy cool, pero... Pero el 26 hay que venir. El mismo 26. Ya, el día que abren... Porque las cosas... Vuelan. Ups. Este, lo que pasa es que no... Este, por ejemplo, este de las... Abrieron ayer, baby. No sé. No sé. Right, ayer. No, dice Spring 2022. Oh, ok. Bueno. Y un poco cansados de que hemos caminado todo el día. Pero más que nada, yo estoy triste de que todo lo que me gustó, vendido. Unas sillas, que Hernán y yo nos enamoramos. Yo me senté y un chavo me dijo y que... I just bought that. Y yo... Ah! Lo acabo de comprar, por favor. Párate de mi silla. Te odio. No me dirá. De pana, ¿será que me dijo por eso? Y yo me quedé sentado ahí. No sé, pero es probable. Ya era de él. Ya, claro. Ya la había pagado. Porque ya tenía el sticker. Les ponen como un sticker rojo. Pero hay cosas muy espectaculares. Lo único que nos hemos dado cuenta es de que, obvio, tipo, como son antigüedades, este, hay... Nos encantaron unas sillas para la isla, pero nosotros necesitamos cinco. Y solo había dos. Y le preguntamos, ¿tienen más? Y él y de que... No. No es de que hacen así como que muchísimas como para vender. Son solo las que hay y ya pues. Entonces, no sé. Pero es cool, ¿no? Ver todo lo que... Pero sirve la experiencia porque ya sé, ya sabemos qué nos gusta y qué queremos. Ya. No sabíamos antes de ver eso. Correcto. ¿Ves? No todo es negativo, ¿verdad? Bueno, ahorita hay tráfico. Bastante. Gasoline Hill Antiques. Hay demasiados lugarcitos. Antes de que se acabe la luz, porque ya mismo se debe poner oscuro, ¿no? Ya. Vamos a llegar a la casa a las ocho. ¿Ocho? Ah, ok. Sí, a las ocho de la noche. Al final nos tocó comer en un lugar donde ya, o sea, ya como que literal caímos. Nos dijeron, no hay espera. Llegamos de ahí. ¿Coño? ¿Qué es eso? ¿Un gato? Ay, no. No, no. No, era un pájaro. De esos pájaros grandes. Oye, pero el pájaro se comió un gato porque eso estaba grande. Sí, estaba grande. La comida no estuvo como que, wow, qué deliciosa, pero tampoco estuvo mal. Estuvo rica. Y el, creo que solo en la entrada estuvo medio arrojado. Deprimente. Como que, era como chips comprados de... Doritos con queso dorito también. Ya. En Chile con queso y... El punto es que obviamente los restaurantes que yo había averiguado que eran como los más famosos, todos llenos, y como es un pueblito, Hernán dice que al uno yo ni siquiera entré porque había tanta gente que le dije, Hernán, entra tú a poner nuestro nombre. Y me dices que adentro había ocho mesas. Y el chico sale y nos dice, este, tengo una, algo abierto a las ocho y cuarenta y cinco de la noche. Y nosotros dije, esta, es, o sea, ¿es broma o es verdad? Era verdad. Y son las cinco. Eran las cinco de la tarde, exacto. Y nosotros de que, ah, no. Entonces caminamos y llegamos a un lugar que no había espera y comimos ahí. Pero nada hace. Y nos mintieron, nos mintieron, nos mintieron. Porque le dije, el señor que nos atendió, no le cachaste la mentira. Y que nosotros siempre estamos llenos, no sé por qué hoy no. Bueno, y todos los otros restaurantes... Todos los restaurantes llenos menos ese restaurante. Y ya sé por qué. Ya, porque la comida es average, exacto. Pero como no habíamos comido, comimos ahí. Este, y bueno. Otra cosa es de que planeamos en octubre tienen otro show y queremos venir el día número uno. Porque literalmente, o sea, no es mentira. Eran dice, aquí viene la gente lista para comprar. Porque aquí no ofrecen financiamiento, no te ofrecen nada. Muchos lugares ni siquiera aceptan tarjeta de crédito. Es todo efectivo. Y todo estaba vendido. Es que no les... Creo que filmé un poquito con el celular de que ya entrábamos a lugares. Y era todo stickers rojo, 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 rojo. Porque cuando ponían una... Un sticker rojo era que estaba comprado. Entonces ya literalmente al punto de que ya no había nada, pues. Pero sí tienen algunas cosas únicas que nos gustaron bastante. Pero ya vendidas. Y otras cosas muy caras. Demasiado caras. Muy caras. Al punto que les digo de que ni siquiera una pieza de Restoration Hardware. Una silla de Restoration Hardware no te cuesta 6 mil dólares por una silla. Sí. O sea... Ya ridículo. Ya. Y como son antigüedades, yo le digo a Dan como que siento que simplemente la gente dice con esto no puedes comprar nada. Entonces yo agarro y pongo el precio que quieres. Exactamente. Y hay gente que lo compra. Lo peor de todo. Había algunas piezas que eran en y yo y que... What the hell? ¿Quién compró esto? Vendido. Entonces depende de gustos y colores nos mandan los doctores. Sí hay cosas muy bonitas. Pero hay que venir con tiempo. No, con tiempo. El primer día. ¿Cómo que no mandan los doctores? Así es el dicho, ¿no? En gustos y colores no mandan los doctores. Yo pensé que era entre gustos y colores no han escrito los autores. Bueno, yo no sé. Quizá me inventé. A mí me encanta inventarme el dicho. No, no. A mí se me hace caso así. Puede ser que en Ecuador digan así y en el suelo a los próximos. Claro. Porque tú sabes que a un doctor tú le haces caso en todo lo que te dice. O sea, como que cuando te dice que comas esto, que te cuides así, que tomes tal medicamento. Pero de gustos y colores ellos siguen yendo. Mandan pues. Mira. Blue Bones. Ay, no podemos tomar una foto. No, ya estoy. Estamos agotados. Ya se acabó el día, ¿verdad? No nos tomamos ni una foto. Porque estuvimos solo camina, 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 camina. Bueno, sonríe aquí rapidito y agarra en la cámara. Snapshot. Listo. En el show este, en la feria. Ah. Pero. No, yo lo que creo, no hay la lección aprendida. No hay que venir a ver y ver y, ay, qué bonito aquí y allá. No. Tienes que venir con la plata lista y lo que te guste, comprarlo inmediatamente. Sí. La vaina es de que. Pero nada de lo que nos gustó. Hay que tener poder adquisitivo en esta vaina. Right. Porque es caro. Pero nada de lo que nos gustó está listo para comprar. Sí, ese es el problema, ¿no? Hay que venir antes de que abran el primer día a la tienda que, que esa es otra cosa, ¿no? Hay 25 mil tiendas. Y todas son como, no son cercanas. Tienes que manejar a cada uno. Hay que manejar a todos lados. No, entonces, esa es otra. Ya creo que sabemos a cuál tenemos que ir. Sí, primero. Primero, creo que es aquí. Que es la que más nos gustó. Ay. Epa, epa. ¿Cuándo le vas a comprar otro lencite que le vas a comprar un lenz para que sea guay? Ah, ¿verdad? No, ya lo pedí. Lo que tengo, lo que pasa es que tienes que pegárselo al lenz. Es como que una extensión. Ajá. No adentro. Es como lo de afuera. Ah, ok. Entonces, lo tengo que hacer como que con paciencia. Ah, pero algo que sí me gustó es que aquí, si tienes efectivo, puedes regatear. Porque si te decían y que, ok, ¿cuánto me ofreces? Como que, ¿viste? Y los que se llevaron las sillas que nos gustaron a nosotros, estaban regateando con el chamo. Puedes negociar. Puedes negociar. Entonces, no es como en una tienda, o sea, Pottery Barn, o Restoration Hardware, o West Elm. Basset. Basset. No puedes decir, ¿y qué? Bueno, te doy cash, cuatro mil. O sea. Sí. Hoy no tengo esto. Tengo esto. Sí. ¿Lo aceptas o lo dejas? Probablemente te vayan a decir, eh, vete al coño de tu madre. Aquí no te van a decir eso. Aquí te van a decir, bueno, pim, pum, pam, y así. Sí. Una señora incluso nos dijo y que, si no les cabe, eh. Ah, no, a ella se volvió loca. Y yo se las voy a dejar a su casa y Hernán y yo, y que, but, what? ¿Estás loca? ¿Cuánto te habrá costado eso que estás dispuesta a irme a dejar a la casa? No, pero era muy grande. Sí. Era muy grande. Entonces, no, no creo. Pero sí, definitivamente si es que están, ok, si es que les gustan las cosas de casa y están cerca para venir a darse una vuelta, sí es algo chévere de ver. O sea, sí te abre la mente a muchísimas cosas que no ves en línea. Pero si no necesitas nada para la casa, no. No hay necesidad, pues. Bueno. Entonces, ahorita tenemos hora y media de regreso a la casa. De ir a dormir y mañana a trabajar. Ah, aparte, mañana estamos hechos un pelota y con una pelota con nuestros horarios. Ah, sí, todavía no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué vamos a hacer. Ahorita, ahorita hablamos de eso, cómo organizamos. Para yo escribirles a las... Pero sí. Eso fue la gran aventura en Round Top. Había cosas muy lindas. Un poco triste que no pude alcanzar a ninguna de ellas. Pero, soy fiel creyente de que si es que es de ser tuyo, se va a dar. Y si es que no era, porque no era de ser para nosotros y punto. Entonces, ni modo. Ok, miren. La carretera en Texas. Así es. Houston, Texas. No, esto no es Houston. Yo no dije eso, tú dijiste. Esto es Round Top. Round Top, Texas. Pero todo planito, planito. No tenemos ni... Ni un chapa costado, para decir. Ni una montañita. Nada. Qué vaina, ¿no?